Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo 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 ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz? ¿Por qué no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte, lo echamos a suerte. ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre cuando quedamos juntos y nos vamos a un par? ¿Por qué ahora necesito estar con mucha gente y cuando estamos solos no le quiero besar? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Hacemos todo igual que el resto de la gente? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte, lo echamos a suerte. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte. ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Hacemos todo igual que el resto de la gente? Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando, no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano, son las doce hasta las cinco, te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Na, 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 na. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quisiera tirar del cable anclado en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar que ya soy libre Pero duele soltar y el dolor me persigue Nunca tantas palabras dijeron tampoco Cuando son la excusa de un comportamiento loco Y barrer para un lado, barrer para el otro No depende de mí, no hay nada que se limpie solo Y quisiera tirar del cable anclado en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar que ya soy libre Pero duele soltar y el dolor me persigue otra vez Y quiero escapar Y quiero creer que yo tengo la fuerza Pero no tengo el poder Y quisiera tirar del cable anclado en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar Y el dolor me persigue otra vez Y quisiera tirar del cable anclado en la pared Y quisiera poder gritar que ya soy libre Y quisiera poder gritar que ya soy libre Inmaduro. Estúpida. No recuerdo cuántos años cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo, tú no eres mi centro, ya no. Esto se acabó. Si nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Ahora está claro cada uno por su lado, pero ¿de qué lado estoy? Si no pierdo y sé que no he ganado, si no, no sé dónde voy. He perdido el toque objetivo, todo lo que tuve ya no sé si era mío, ya no. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los recuerdos de este amor? Nada es tuyo, nada es mío, ¿cómo repartimos los recuerdos de este amor? Que se me va de las manos entre el humo de los coches el verano Que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado Y se me va de las manos Mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma Ciudad extraña Veremos si hoy trae la suerte tu llamada en mi ventana Que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas Y se me va de las manos Y se me va de las manos Mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma Ciudad extraña Que se me va de las manos entre el humo de los coches El verano Que se me olvida la gente que con más o menos suerte me ha ayudado Y se me va de las manos Mientras la vida sigue pasando y yo perdiendo la calma Ciudad extraña Ciudad extraña Veremos si hoy trae la suerte tu llamada en mi ventana Que los relojes no duermen y en mi mente sus agujas son espadas Y se me va de las manos Y se me va de las manos Mientras la vida sigue pasando y yo perdiendo la calma Y se me va de las manos entre el humo de los coches Y se me va de las manos entre el humo de los coches Y se me va de las manos Que se me va de las manos Que se me va de las manos Que se me olvida la gente Y se me va de las manos Que se me va de las manos Que se me va de las manos La nada de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no, es que no soy nada ahí Quiero ser tu florero con mi tintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en bata Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero Serán órdenes siempre tus deseos Porque tú sabes más de todo Quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo Quiero ser tu florero con mi tintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en bata Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero De mayor quiero ser mujer florero Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo Mientras ves el partido alguna revista Y hablaré sin parar de mi día casero No me miras no me escuchas A cuanto te quiero Quiero ser tu florero con mi tintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en pata Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero 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 El mayor, eres el mujer roderón. Sentirá que pudiera confiar en ti, mi alegría y mi desgracia, para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza, fallo mío, regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Parece distinto el sentido de lo justo que me das y que te debo para cerrar este juego. Solo me queda saber dónde irá lo que te di si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Y al volver encuentro nada y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Ya no miraré tus ojos, no quiero volver a verlos, fallo mío dar un sueño a quien no sabe tenerlo. Quieres herirme con besos de hielo, quieres hundirme y no sabes cómo. Pero el destino me sonríe como al mejor, si yo caigo amigo caemos los dos, tus besos de hielo yo los derrito con mi calor. Algún día te arrepentirás, tú sin mí no serás feliz jamás, porque allí donde vayas en tu mente mi imagen te acompañará. Quieres herirme con besos de hielo, quieres hundirme y no sabes cómo. Pero el destino me sonríe como al mejor, si yo caigo amigo caemos los dos, tus besos de hielo yo los derrito con mi calor. Que tu tiempo ahora está a punto de finalizar y volver a empezar, a dar y más caerás. Porque tú sin mí no serás feliz jamás, nunca más. Porque tú sin mí no serás feliz jamás, nunca más. No lo vuelvas a hacer, que mis miedos han vuelto a aparecer. Que después de aquel infierno, de tus caricias, de tus gestos, de las delicias, de tus besos mi amor. Tus silencios, tus deseos, tal vez sí, tal vez no pueda vivir con eso o pueda vivir sin eso. Pero no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. No lo vuelvas a hacer, la segunda vez no te esperaré. Que después de tanto tiempo, de que fueras tú el primero, de caer del cielo al suelo mi amor. Tú te escondes, tú te escondes, yo me pierdo y tal vez sí, tal vez no pueda vivir con eso o pueda vivir sin eso. Pero no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Has perdido tanto en tan poco, has perdido tanto en tan poco, has perdido tanto en tan poco, has perdido el orgullo, has perdido el coco. Y puedo vivir con eso, o puedo vivir sin eso, pero no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Hoy no lo vuelvas a hacer y no lo vuelvas a hacer, que mi amor sincero se ha convertido en odio verdadero. Hoy no lo vuelvas a hacer. Una historia siempre tiene dos finales, el tuyo y el mío. No recuerdo cuántos años cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro, ya no, esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. Yo creo que en este disco afortunadamente ha habido muchos cambios en los ritmos y en lo que son los estilos, las tendencias que nos han influido para este disco. Tanto las seis canciones de Marta como las mías yo creo que son distintas y hablando de las mías yo creo que si hay una tendencia más al folk en general, el conjunto, creo que es diferente a los dos discos anteriores. Yo creo que siempre que hace una canción nueva hay un cambio, da igual si es una canción del tercer disco que el segundo o el primero, yo creo que simplemente un disco distinto ya es un cambio. Yo me iré un poco más a la música, a la música happy como ya la llamo, que puede ser Katrina and the Waves o Pretenders o Fairground Attraction. Yo creo que hay influencias de pop inglés y de música bastante alegre en mis canciones. Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque nos regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción. Te dejaron como una peonza donde se juntaron dos a las puertas de un gran laberinto sin un mapa ni un avión. Te dijeron que ya las sirenas pasan del fondo del mar, que ahora buscan olas y mareas que las lleven a bailar. Las letras siguen hablando un poco de la vida cotidiana, de lo que sientes, quizás están un poco mejor expresadas porque no he leído más, pero yo creo que seguimos un poco desnudándonos, aunque a veces no quieres, pero yo creo que sigue quedando mucho de nosotras en las letras y que seguimos con una vida normal y con unas cosas que contar muy cotidianas, muy normales. Hemos tenido la suerte, primero de tener a los músicos de siempre tocando y a la gente que empezó con nosotras, como han sido los hermanos Samo, como ha sido Gonzalo Benavides, como ha sido Jorge García, yo y toda la gente que ha participado, los que han sido productores. Pero también hemos tenido la suerte de tener a Gary Novak tocando a Pedro Barceló y como productor también ha venido Joel Scherrer de Los Ángeles. Yo creo que todo el equipo, gracias a todos y gracias a los dos estudios y gracias a todo el esfuerzo que han hecho, pues se ha conseguido este disco, que no es poco, hemos tenido mucha suerte. El tercer disco, igual que el segundo lo fue con respecto al primero, desde mi punto de vista, es un paso más adelante. Yo creo que ellas, desde el punto de vista artístico, como cantantes y autoras y compositoras, han crecido mucho. Que quizá una de las cosas más bonitas de este disco ha sido poder colaborar todos en un proyecto en común, que es ella baila solo. En Los Ángeles, he jugado guitarista con Alanis Morissette y he jugado con ella por tres años, he jugado con todos sus discursos, he jugado con ella y así, pero jugado con ella es una gran experiencia porque puedes hacer otros proyectos en el exterior. Con ella baila solo, para mí, es un grupo de harmonia y poemas, y no importa lo que está pasando dentro de ellos, así que la harmonia y las letras son ahí. Lo bueno de las canciones de ella baila solo es que son canciones que son frutos de una experiencia, son canciones que, de una manera directa o indirecta, ellas la han vivido. Vienen en sus carnes, o a lo mejor en carnes de algún amigo o lo que sea, y eso yo creo que la gente lo valora, porque no estás contando cosas de estas redes, sino cosas del día a día que le suceden a los chavales de 18 años, de 20 años, de 24. Este tercer disco yo creo que ha sido una vuelta a los orígenes, pero dijéramos que habiendo aprendido muchísimo, todos los que estábamos en este proyecto hemos aprendido una barbaridad. Y hemos vuelto a retomar el ambiente del primer disco, la frescura, las voces, las canciones, pero con unos arreglos si quieres un poquito más elaborados. Yo creo que en definitiva sigue siendo ya baila sola, que es una especie de coctelera donde se mete en la música de los años 70, de los 80 y de los 90, y todo eso se mezcla con dos voces maravillosas y sale ya baila sola. No puedo decir que se parezcan a nadie, siguen siendo ya baila sola, tan auténticas y tan únicas como siempre. Y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Yo creo que nuestras letras siempre han tenido algo de autobiográfico y creo que si evolucionan, pues debe ser al mismo ritmo que evolucionamos nosotras y sería muy pretencioso a lo mejor decir que ahora ya son fantásticas, que son mucho mejores. Yo creo que simplemente escribimos lo que nos ocurre, lo que nos preocupa, a veces es muy difícil expresar lo que realmente te importa y hay muchos temas que se tienen que quedar fuera. Pero sí hay gran parte de lo que hemos vivido y una evolución natural, como todos vamos madurando, pues intentas reflejarlo en tus letras, ojalá se notas. Claro que hace falta hablar, aunque parece más fácil al mirarte imaginar. Claro que hace falta hablar, aunque a veces salen frases imposibles de ordenar. Me confunden las palabras obligadas por el tiempo, recibidas bien o mal, pueden cambiar los hechos. Ahora está claro cada uno por su lado, pero ¿de qué lado estoy? Si no pierdo y sé que no he ganado, si no, no sé dónde voy, he perdido el toque objetivo, todo lo que tuve ya no sé si era mío, ya no, esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. Si nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. Nada es tuyo, nada es mío, como repartimos los amigos, como repartimos los recuerdos de este amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No serás feliz jamás Porque allí donde vayas En tu mente mi imagen te acompañará ¿Quieres herirme con besos de hielo? Oh, quieres hundirme y no sabes cómo Pero el destino me sonríe como al mejor Si yo caigo, amigo, caemos los dos Tus besos de hielo yo los derrito con mi calor Que tu tiempo ahora está A punto de finalizar Y volver a empezar A dar y más caerá Porque tú sin mí no serás feliz jamás Nunca más Porque tú sin mí no serás feliz jamás Nunca más ¡Gracias! 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 Parece mentira Que pudiera confiar en ti Mi alegría y mi desgracia Para ver este final Te agradezco que supieras Sacar de mí tanta fuerza Fallo mío Regalarte Mi vida en tu ausencia Y al volver encuentro miedo De vergüenza y de secretos Que rompen todos tus besos Y despiertan mi tristeza Y al volver encuentro nada Miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo Todo lo que ya no tengo Miro atrás y me arrepiento Parece distinto El sentido de lo justo Que me das y que te debo Para cerrar este juego Solo me queda saber Dónde irá lo que te di Si no supiste tenerlo Y conmigo Y conmigo no ha vuelto Y al volver encuentro miedo De vergüenza y de secretos Que rompen todos tus besos Y despiertan mi tristeza Y al volver encuentro nada Miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo Todo lo que ya no tengo Y al volver encuentro nada Miro atrás y me arrepiento De entregar a quien no debo Todo lo que ya no tengo Ya no miraré tus ojos No quiero volver a verlos Fallo mío Dar un sueño A quien no sabe tenerlo No quiero volver a verlos No quiero volver a verlos No quiero volver a verlos